Imagínate, no tienen información sobre el lugar No, perdieron la conexión, el que tenía conexión la perdió No, tiene que ir a un hotel Como a nosotros, que no viene a un hotel No, porque esto es directamente en la aerolínea El otro era del aeropuerto No, el otro también tenía que ver con la aerolínea ¿Qué opinas tú? Mira mi opinión Mucho internet, mucho sistema Pero si el avión no vuela, el internet no sirve para nada hermano Si el avión no vuela hermano, te puedes reservar y hacer el check-in, el check-out por internet Pero si el avión no vuela ¿Damos un video hermano? ¿Cómo sirve? Hay que votar Votamos el 6 de diciembre, por que esto se acabe Hay que votar por el señor Yo votaría por el americano Por el señor Donald Trump Que arregle el desorden que este Y los tipos raros que se colean ¿Están listos para cerrar la puerta? Necesitamos todos los pasajeros Por favor, toma sus sillas Gracias ¿Lo arreglaron? Ten mi opinión en inglés, por favor Yo creo que lo arreglaron Ten mi opinión en inglés El vuelo no sale El vuelo no sale Tiene mucho internet Mucho wifi Ya se La puerta del avión no cerraba Por que a una señora se le cayó un pañalito en la puerta El pañalito no dejaba que se sentara No, no voy a sentar de mi asiento, chao ¿Lo arreglaron?